¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta no es la excepción. Si tú estás buscando, oye, contenido, entretenimiento, este es el episodio para ti. Así que yo te exhorto a que te quedes hasta el final. Porque hoy tenemos a tres personas que quizás tú has visto. Oye, estás scrolling y lo ves en una parte, lo ves en el otro y dices, oye, ¿y este junte de dónde viene? Así que vamos a darle un aplauso y una bienvenida a Grigots, a Nicol y a Germán. ¡Pum, pum, pum, pum! Tengo una pregunta, ¿cómo tú estás pensando esos anuncios? Yo no sé, en verdad yo creo que es tanta pisa que uno lo hace como que ¡pum, pam, pam! ¡Pum, pam, pam! Full, full, full. Y en verdad ese de Avilés es como que nuevo y todavía está como que rolling en la mente. Pero como quiera papi, como te lo sabe bastante. En verdad yo creo que es donde único puedo actuar. Y de la primera, ¿oíste? Y la hace de la primera. De la primera. Pero es que sería un bache si de momento yo como que hago ¡ah! ¡Hacho, vamos a empezar! Oye, pero por eso mismo. ¿De verdad? Tú no te trabas, tú no te trabas. Tú sabes que en verdad yo, diablo, yo no sé si yo debo decir esto, pero como que yo he producido podcast y he estado como que ¡ah, anda ahí el ponche! Y de momento la persona dice, es un disparate pero feo. Y para en seco y como que a mí me da cringe. Como que yo no pudiera. Si yo digo un disparate, lo digo. Papi, sin te corozar, yo digo un disparate al garo. ¿Y tú lo sigues? Sí, yo lo sigo, pero al garete. Yo me trabo y me quedo. Yo me lo escribo en los comentarios si yo dije un disparate o no, pero a mí me lo... Yo no puedo hacer anuncios, hermano, yo no puedo hacer anuncios. Yo soy muy bruto para eso. ¿Hacho memorizarse eso hasta acá, bro? Sí, pero en verdad... ¿Hacho memorizarse eso? Hasta una oración yo me voy a trabar. Pero real es la práctica. Yo creo que de tantas veces que tú lo haces, como que... Y te voy a ser sincero, yo creo que lo más nervioso que te pones es eso. Literal, como que tú tener que saber que vas a decir como que estos anuncios ahí rápidos y qué sé yo, pues yo busco la manera más fácil de hacerlo, qué sé yo, sin tener que aprenderme algo tan... Sí, lo hago a chicas, lo haces cortito. Sí, lo hago cortito y la gente que lo vea ahí va a ver, tú viste el número, ¿verdad? ¿Hacho? Llámalo ahí, ya, estamos ready. Sí, exacto, exacto. Yo los invité porque en verdad yo los he visto a los tres en diferentes ámbitos y ahora los veo de momento, o sea, haciendo cositas unidas. ¿Qué está pasando? Ya empezamos, ya empezamos. Escúchame, pues nos unimos, decidimos unirnos y nos está yendo bien, gracias a Dios, en verdad, y creando contenido. Tuvimos un viaje para Miami ahora para hacer contenido entre los tres y en verdad tuvimos un par de videos y todos con un par de videos, gracias a Dios, en verdad. Y es que en verdad la audición fue como que bien random, no fue ni planeado ni nada, fue que... Mira, eso fue, eso fue, te voy a decir, esto está en Miami, ella vio para Miami con Hector Lee, el gringo, ahí iban a hacer contenido allá, con Jilly y toda esa gente. Entonces, pues yo le presentaron, tú sabes cómo yo soy de presentado, y yo recorto a Hector Lee, pues yo dije, mira Hector, vamos para allá, yo voy, olvídate, yo me pago todo, qué sé, joder, yo me pago todo. Ah, pues dale. Entonces, papi, yo no quería ir solo, entonces yo no conocía a nadie, y invitar a mi mejor amiga, y yo dije, yo con mi mejor amiga, vamos para encima, y ella dijo que si se apuntó, pues nos fuimos, y ahí fue que conocí a Fossi. Qué duro. Tú no habías conocido antes por Home. O sea, había conocido antes por Home, pues yo fui el único fresco, papi, que yo, está en la cámara. Estaba metido. Yo fui el único. Tú estabas metido en Home. Yo estaba metido en Home, hace unos años. Jugando por negro, no, no, pero tú estabas en la barbería. Estaba en la barbería, estaba empezando recortando, así los otros, y yo conocí a Fossi, porque ella me tiró de embuste, y no caí, y no caí, así que todos los que han caído, somos siendo pocos. ¿Qué te tiraron? ¿Qué le tiraste? ¿Qué le tiraste? Hola, amor, ¿cómo estás? Entonces, en el Home dice Puerto Rico, yo no voy a caerle en eso, ¿entiendes? Ya, ya. Pero ven acá, pero que yo, de hablo aquí, quizás, me voy a tirar como que la de viejito, pero como que yo nunca he visto eso. O sea, yo ya te había visto los contenidos en Instagram haciéndolo de Home, pero yo no sé qué es Home, qué es eso. Ah, y tú conoces a gente de Puerto Rico, de Alasca, mucha gente. Pero eso es un app. Básicamente es un Tinder. ¿Es un Tinder? No, no es un Tinder. Soy un tía atrás, yo tengo que bajarlo. ¿Tú sabes qué es? Home, 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 Home. Es video chat con personas random. Exacto, de Puerto Rico. Oh, y tú vas cambiando el canal y todo. No cambiando los esquivos, es como colgarle. Hay muchas banderas y tú coges el país que tú quieres que te salga. Papi, ahora mismo ponemos Home y la vamos a conocer a esta. O sea, nosotros ponemos como que, ah, espera, voy a ponerla aquí, papi. Es más, al final de la entrevista vamos a poner tres canales y ya, para que tú veas cómo están con esto. Y eso es con el teléfono ahí, papi. Con el teléfono. Yo me siento bien, yo me siento bien viejo, bien viejo, pero en verdad. Para estar viejo. Sí, en verdad, me la he llegado. Papi, se acabó el podcast, ¿verdad? No, men, pero es que en verdad me siento como que, y es válida la pregunta porque en real, no, yo la había visto mucho por Instagram de como que la gente, pero honestamente nunca, yo tenía la confusión si eso era como que un website o era como que un app o qué sé yo, pero sé que estaba trending. Bueno, hay una aplicación por el safari, la aplicación se puede por los dos, ¿verdad? Pero eso, tú interactúas. Ahí creo que se consiguen muchas mujeres. Y ya diablo, choteado, papi, anda para este, aquí. Usted me cree en eso, amigo, esta cara, miren la cara de este, miren la cara de este. De verdad, este no se consigue mujeres, se consigue mujeres, entiende, bien, entiende, yo no, yo que me equipean. Claro, pero eso no. Papi, déjame venir a escribir. Papi, me dicen, diablo, pan, rápido, pan. Papi, yo me encabro, papi, yo me enfogono. Yo me enfogono porque entonces le paso el teléfono ahí y se quedan. Y como me siento mal, cabrón, me siento mal. Ok, pues vamos a hacer algo, como que si yo voy a entrar y que yo no lo uso, yo soy nuevo. Hacho, te equipean. Como yo voy a, como, papi, ¿tú crees que me equipean? Hacho, bro, tú tienes cara, es que tú tienes cara de millonario. Exacto, es lo que yo iba a decir. No, pero son de espejuelos, pero sin espejuelos yo no son millonarios. También, usted es más. ¿Cómo son millonarios? Con espejuelos, escúchame, con espejuelos, te ves que tiene un negocio, papi, sin espejuelos, te ves un nuevo emprendedor. Eso es para el flow. Hacho, no, ustedes de espejuelos son como esto, porque yo no te veo de aquí un carajo. Ah, ¿tú no me ves? Sin espejuelos, no, yo no pierdo los poderes. No los pongas. Pues eso es lo que debe tener las que están en home, que no me ven mucho, ¿entiendes? Para seguir hablando. Qué duro, no, pero en verdad, so, ahora mismo como que ustedes básicamente kikiaron en la dinámica de, ok, esta es mi primera intervención ahí, como que te iban a coger de vendejo. La verdad que sí. Hacho, pero ahí ahora se le hace difícil hacer ese contenido porque todo el mundo la conoce. ¿Y desde cuándo te empezaste a hacer el baile? Oye, que yo lo he visto y está súper duro, como que desde cuándo te empezaste como que a meterle a esto de home y como que, ay, yo lo voy a tirarme las bromitas aquí. De home, hace como tres meses atrás. ¿Tres meses? Sí, porque lo que pasa es que yo, yo hacía stream, yo soy gamer y todo eso, y de gamer pasé a ser home. Qué duro. Y ahí fue que di el boom. Y en verdad no está, fíjate, y no está tan lejos porque he visto mucho eso, como que la dinámica de streaming, de momento brinca a canales así como estos de home y en verdad está duro, como que creo que la vuelta del stream, y yo no sé si es como que, algo como que está bien en tendencia de, ya pasamos de como que, ok, no solamente hacer contenido en Instagram y qué sé yo, sino como que, vamos a hacer las cosas en vivo. Exacto. Como que, cómo, cómo es, cómo es la dinámica de hacer las cosas en vivo, como que para hacerlo como que atractivo, si que vos fueras a hacer algo en vivo. Ocho, eso está en vivo. En verdad, yo no, lo único que hago en vivo es Instagram. Porque yo pensaría, como que, por ejemplo, yo pensaría que, ah, yo hago un live y voy a barquillar bien feo. No, depende de tu público. Es que yo digo que como que, o sea, cuando yo prendo live, yo soy yo y hablo de cualquier cosa, juego, no sé. Es como que sale bien natural. Papi, en Miami, manín. En Miami. Desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, papi, esta mujer con el stream ese, papi. Yo estaba, papi. Y la gente conecta ahí, va. Y tenía 1,300. 1,300. Diablo, eso está bien, cabrón. Y una vez, fuimos para el cuarto, estaban en el cuarto, eh, no piensen mal. Estaban en el cuarto de Partic, haciendo un stream, como a las 3 de la mañana, ¿verdad? Hacho, sí. Se metieron 1,000 personas a las 3 de la mañana. Guau. Pero fue aquí quedando como que, chavada. Y esa fue en home también. Fue en mi cuarto, fue en mi cuarto. Haciendo home. Sí. Y esto como que, eh, home te paga por los videos y eso, ¿no? No, eso no te paga, eso es una aplicación. Tengo que darte los anuncios. ¿Por qué? Porque sé que tengo mucha gente preguntando, mira, ¿qué, vos? ¿Dónde tú entrenas? ¿Con quién? Pues mira, a veces yo entreno solo. Bueno, a veces no todo el tiempo, pero es porque, verá, estoy utilizando esta aplicación que está aquí, RBO Training. ¿Qué va a pasar con esta aplicación? Oye, que vas a tener entrenamientos completamente personalizados de mes a mes y solamente tienes que seguirlo en Facebook o en Instagram. RBO Training. Y esos son los que me tienen ahí haciendo ejercicio. Y en el stream, sí. El stream, sí. El stream, sí. Sí, eso sí te paga. Ya, ya. Pero son las personas. O sea, que donan. O los anuncios del stream. Pero en verdad eso de los streams te quita mucho por ciento. Porque en sí las personas sí quieren, como que te dan la donación. Sí, que la dinámica, entonces, eso está cool. Como que, digo, para mí eso es un negocio que si tú lo empiezas a... Digo, aquí vengo a mostrar que tengo espejuelitos hablando de negocio, ¿entiendes? Sí, oiga. Pero como que si tú te vas en la vuelta de como que, ah, mira, quiero monetizar, por ejemplo, camisitas, quiero monetizar esto, como que está singular. O sea, está duro. Sí, sí. Que tú puedas como que... Pero básicamente como que lo que está interesante es que los tres vienen de mundos distintos. Porque yo conozco a Cris. Que este es el tercer season. Cris conmigo. Tanto. Invítenme para las pichaderas, papi, porque está ahí así parte del team. Pero tú sabes qué, que en verdad Cris cada vez que viene aquí tiene algo diferente. Que eso está súper cool. Y me gusta ver que están haciendo estas cosas unidos. Porque, como digo, o sea, ahora mismo fuera de cámara lo estábamos hablando. Como que a pesar de que son contenidos distintos, ahí la gente ve que en verdad la colaboración es saludable también. Sí, que eso es lo bueno que tenemos en nuestra esquina siempre, ¿entiendes? Tenemos nuestra esquina, pero somos... De la esquina que tenemos la unimos todas. ¿Entiendes? Yo con la barbería, ahora mismo salgo con él. Yo soy de barbería, yo soy de string, es tiktoker, ¿entiendes? Que todos somos, ¿entiendes? Algo... Diferente. Lo más que me gusta del grupo es la química. Ajá, tú haces string, ¿verdad? También hacía string. Sí, también. De arroquil. Yo hice un mes de bebé en roleplay. ¿En roleplay? Sí. Qué duro, ¿y cómo tú hacías un string, un roleplay de bebé? Yo hacía string en octavo en casa, ¿oíste? Con la Missy. Ah, pues... Ya, ya, no, espérate. No, no, espérate, pero dando clases, dando clases, dando clases. Es un string, ¿verdad? Sí, un string. Bueno... Un mil dedo dando clases, son un string. Un line, o sea... O sea, mira, espérate, pero ¿cómo tú hacías el roleplay de bebé? Pues eso es un pet, se le llama pet. Eso es, en vez de un... Eso es, tú sabes, Grandefauto. Ajá. Pues que eso es un personaje. Pues roleplay es con personas reales. Tú hablas con personas reales, de personas... Es el mismo mapa y todo, pero con personas reales. Es como tú estar en una computadora ahí, y yo estoy en mi casa en una computadora, hablando en el juego y todo eso. Y tú tienes un rol. Y entonces yo me compré, yo mandé a hacer... Tú eres un personaje ahí. Exacto, yo mandé a hacer un bebé. Y yo me cambiaba la voz en un micrófono desde la computadora. ¿Viste? ¿Cómo hablaba? No me acuerdo. Mira, chavales. Pero en verdad, no, es que no puedo hacerte la voz porque cambiaba la idea. Sí, porque cambiaba. Tú tenías un modulador. Pero un bebé, literal, parecía un bebé. Y yo tenía maíz, yo tenía pay. Y yo no podía salir de mi casa si ellos no me daban permiso, así. Ya, lo que lo que era, en verdad eso está duro. Yo llegué a ver un par de los de Grandefauto pero hace tiempito y en verdad tú estabas horas ahí viendo, como que en vez de verte Netflix, veía un roleplay de alguien ahí. Un roleplay. Yo empecé a hacer porque yo quería jugar. Yo jugaba todo el tiempo. Y yo dije, coño, yo puedo cobrar jugar lo que juego, pero cobrando. Pues voy a hacerlo. Sí, en verdad, por eso te digo como que esas dinámicas como que monetariamente están tan cool porque estás haciendo algo que cualquiera quizás piensa como que y cae en el tabú de habla. Esta gente pierde el tiempo y lo demás. Y tú ves como que la generación cambia. Y hay diferentes maneras de monetizar como que en algún momento... Ahora mismo el roleplay no se juega ya. Exacto. No, todavía se juega. Sí, pero ya no como antes. Ya no está tan trending como que... Para mí pensarlo. Es depende en la área. Porque hay mucha gente que todavía lo juega. Ya. Pero en Puerto Rico, ¿no? O sí. Yo entré a Twitch los otros días, está bien prendido. Sí. No sé, yo no lo he visto hace tiempito, en verdad. Pero en verdad, o sea, como quiera que sea, está cabrón que tú puedas sacar dinero haciéndote este tipo de cosas. Como que... La red hay mucho dinero, man. Full, full. La red hay mucho dinero. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo. Y yo no lo sé hacer. Eh, ¿cómo vas a hacer? Mira que... Chris está por ahí trending con 10K mensuales. ¡Era, vos! Oye, vamos a hacer algo. Aclárate algo porque yo vi un montón de comentarios de una cosa. Me llamaron hasta haciendo, ¿viste? Mira, a mí me decían, pero espérate, no entiendo porque el pana dijo 10 y la gente estaba como que va tripeando si eran 1.000 mensuales, 1.100. Pues es la cosa. Habla que yo te entienda. Ya, todo otro clip. Escúchame. Él me preguntó ¿cuánto es lo más que tú has hecho mensuales? No me preguntó qué es lo que yo me hago mensualmente. Exactamente. Entonces, con la pregunta que tú me hiciste, pues yo te respondí. Con la pregunta que tú me hiciste, pues yo lo más que he ganado mensuales son 10.000 dólares. Full. Pero eso es, papi, yo estaba con Eladio, yo estaba con Davey, yo estaba por ahí en todos los videos. Papi, yo tenía un día era un video. No, y mira, yo hice la tarea, yo dije, bueno, déjame entonces a los barberos porque yo veo muchos comentarios. Y en verdad, un montón de barberos me dijeron, mira, en verdad, yo recorto, o sea, 15 o 20 personas diario y cobro 30 pesitos. multiplícalo. Te va a dar 10K, te va a dar por encima. Y tengo gente que en verdad se faja, como que va a vestir a la mañana. Yo por lo menos, exacto, yo por lo menos, yo no trabajo, exacto, multiplícate eso, que yo trabajo más que los viernes. Yo trabajo los viernes nada más. Y yo cojo como 27 personas los viernes. Sí. Entonces, más los domicilios que yo hacía, papi, yo hacía, papi, de que a diario porque eran todos en Carolina, eran todos en el mismo lado, de aquí a aquí, pues eran todos estudios, de aquí a aquí, de aquí a acá, ¿entiendes? Y cada estudio cogía 5 personas, 5 aquí eran 100 cada uno, cada uno, 100 cada uno, tú me entiendes. Claro. Que en verdad, en verdad, y eso fue yo estando bien, antes yo cobraba 40 pesos cada uno, ¿entiendes? Ya sé. Yo yendo, yo yendo para allá, en el proceso. ¿Entiendes? Oye, y domiciliario, eso es totalmente diferente porque estás llevando la barbería a la persona, ¿no? Y también, en verdad, a mí me tienen mucho cariño los de, los, ¿cómo te digo? Los artistas y eso, por eso mismo, porque yo no cobro, suponer, porque tú eres el adiós, yo te voy a cobrar 300 pesos. Yo los 5 mil, mani. Muchachos, ese recorte tiene que durar un año, ¿viste? por un repillado, 5 mil. tiene que durar un año? Papi, eso tiene que ser, ¿qué? Eso tiene que ser un recorte para toda la vida. 5 mil, 10 mil pesitos, papi, a semana. pero que, por eso mismo, y el adiós me paga bien, pero yo no le cobro lo que, lo que piden por ahí, a mí me supone, ¿por qué el adiós? Porque ellos mismos me lo dicen, papi, 400 pesos, esto, por un recorte, es como que, por lo menos yo, yo cobro por mi trabajo y cobro por el tiempo, ¿entiendes? porque también soy de Vega Baja, que yo no soy de acá tampoco, si yo fuera de acá, cobraba 60, 50 pesos, ¿entiendes? Porque soy justo, pues yo lo que cobro es la gasolina, el mi tiempo y el recorte, y vámonos, ¿entiendes? Un artista, la cabeza igual, un amigo de, un amigo de que vino para aquí y me dice, ¿qué es lo más lindo que tú me puedes hacer en mi cabeza? Y yo, ¿pero qué es esto? Ah, diablo, ¿qué es esto? Diego. ¿Qué es lo más pellado que lo puedes hacer en mi cabeza? Y yo, ¿verdad? Chauro para el Diego, va mi tío. No, pero en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, este, qué difícil me la puso el brother. No, en verdad. No, pero que en verdad, yo cobro bien, ¿entiendes? Yo cobro lo que es y ya. Y lo que pasa es, lo que pasa es, y... Por eso también tengo muchos clientes, ¿entiendes? Pero, ¿sabes qué? En verdad, yo me di, ¿verdad? Cuenta que por los comentarios la gente tiene un concepto bien mal formado en la mente como que es real. Ahora mismo hay un montón de profesiones y cosas que uno puede hacer un montón de dinero. Ahora mismo, fácil, que yo les he preguntado a ustedes, mira, ponle que estuvieran haciendo stream todos los días que tengan esto y estén haciendo 10K y tú me digas, mira, no, yo me conecto una hora y esa hora todos los días hago 10K. Eso es posible. Claro. Pero hay gente que todavía no entiende eso. Y hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Bueno, esquimalito, ¿cuánto no tiene que estar haciendo esquimalito el otro? A Londresa. A Londresa está bien bola, manín. 100%. Bien bola. Estupidizamente. ¿Y los americanos? Los americanos. Estupidizamente. Los americanos mismos haciendo los streams están super bolados. Papi, bien bola. Papi, yo me puse un stream con ella y yo lo vi 40.000 personas, manín, en un stream. Wow. Tuyo. Yo cuando yo. No, de la panrisa. Diablo. 40.000. Ah, mala mía. Ahí está la boca. Ah, ok. Es que yo cuando streameaba de bebé, era con ella fue que yo empecé a como que a coger para el debut y todo eso porque ella era como que el primo de ella, algo así en el juego. En el rol, ok. Exacto. Y para esos tiempos ya cobraba como 2.000, yo me acuerdo, al mes. Y no tenía muchos views así que ahora que está aprendida de verdad. Tú te estoy diciendo, manín, que yo metí un like con esto, con esto, papi, 46.000 personas viéndola ahí mismo, manín, que yo decía y la foto en Instagram ciento y pico de mil para allá, ¿viste? Y ellos también tienen como un trío. Ah, ellos tienen como que su cruz. Oye, pero no habíamos dado cuenta. Yo estoy callado. Sí, yo estoy callado. Pero que ellos entonces tienen como que también la dinámica así de que son tres personas. Exacto. Qué duro. Pero rompen bien feo. En verdad que sí. En verdad nosotros venimos duros por ahí, papi, tenemos un par de cosas que venimos, yo nosotros tres, papi, demasiado, que nosotros no hemos hecho nada, nosotros estamos ejecutándola, ¿entiendes? Con nuestros manejadores y eso, papi, que a veces a otras tenemos manejadores también. Ya, Cualquier promocito o lo que sea, nosotros tenemos los números en nuestro link que es pop, 20 y para allá. Y ahora mismo como que de la dinámica que ustedes llevan, cuando fui la primera vez para allá. Esa fue la primera vez que yo. Una semana yo lo conocía a él. Una semana antes. Ah, diablo. Sí. en verdad han hecho una dinámica bastante buena para que se conocen de más tiempo. Es que yo siento que estos dos yo los conozco hace años. Pero vive conmigo, a ver. Yo vivo con él. Ah, de verdad. Sí, están ahí casados. Sí, literal. así tampoco. Sí, así, literal, literal. No, pero en verdad realmente, o sea, ¿cómo es? Las preguntas afuera del público que si duermen juntos. Sí, sí. Este, lamentablemente. Papi, no estás todo cuarto, oíste. Lamentablemente. El cuello güey corillo para que entiendan. El proceso. Afuera del público, estas preguntas vienen ahí y aquí acaban de preguntar que si duermen juntos. Sí, sí, pero él para allá y yo para acá. Ya, Mentira. Ah, las seis nueve. Sí, se nos va a mover esta historia. Papi, cállate la boca, bro. Vamos a callar, vamos a llamar la mierda, papi, ahora tuve que poner un sofá a cama para que duerma parte. Sí, barrera, almohadita en el medio y toda la cosa. Una barrera cabrona. Mala mía, broma, mala mía. Mira, y el abriguito, ese abriguito es nuevo, yo estoy viendo cositas nuevas, academita, abrigo. Las camisas vienen duras. Viene por ahí. Yo quiero uno, yo quiero, dímelo, yo quiero uno. Te voy a regalar, yo tengo que comprar cinco. No, aplaudan, aplaudan a la boca que ahí está. Amén. Duro. Y esos cinco son reparte de ellos porque no tengo más nada. Oye, men, pero y entonces de las cositas que quieren hacer como que han pensado así que quisieran hacer juntos, que ustedes piensen como que diablos, tú un potencial bien brutal. los stream, los stream con los tres. H, es que, papi, aquí estamos el pa... Estamos hablando con los seguidores a la vez, en el live, estamos hablando con la gente y interactuamos y a la gente le gusta más eso. Y nosotros tenemos, papi, el payaso, el lindín y la malgada. Vémoslo, papi, yo no soy la malgada. pero en verdad, la Foxy es bien buena. La Foxy... O sea, que yo tenía una confusión porque yo era como que Nicole y tú me dices, ¿cómo es que es Foxy? Foxy. Ya, yo no quería ni decir el nombre ahorita, pero decía, puñeta, si yo lo digo mal, yo estaba esperando que... Y gracias a Dios que tú me dijiste, ah, Nicole, y yo, qué duro. Ya tengo el nombre ahí para el chavo. Es que a mí me conocen más en el área gaming como Foxy, pero por Instagram, Nicole. Duro. Pero me gusta más que me digan Foxy. ¿Y ustedes tienen la misma edad casi? No, yo soy más chiquito. Todos somos dos. ¿Cuánto años tú tienes? ¿17? ¿Y tú? 21. ¿21? ¿32? 32. 19, 19. 19. Ah, bueno, pues ustedes tienen casi la misma edad. Sí, pero para que tú sepas, somos dos. O sea... ¿Y tú tienes 19? Sí, pa. Yo pensaba que tú tenías 21. Yo también pensaba eso, pero pues, tengo 19. Yo pienso también lo mismo todos los días a mí, pero que tengo 21. No, pero que lo bueno es, papi, nosotros somos que dos años, él me lleva, yo le llevo dos años a él y yo me llevo dos años a mí, ¿entiendes? Que es como que... Si yo no me hubiese graduado. Tan contemporáneo, tan contemporáneo como quieras. Si yo no hubiese graduado ahora, yo no estuviese aquí, realmente. ¿Cómo es? Si no hubiese graduado, no estuviese aquí. Pero te graduaste después de... Ahora, estoy graduado ahora. Exacto. Después de la entrevista con un tío y todo eso, ¿verdad? Yo fui para el prom. Duro. Es duro. Ya, ya los dos era mal también, cabrón. Es duro. Es duro. Yo no pregunté eso, pero era tirar los ojos. A la mía, a la mía, a la mía, a la mía. ¿Quién fue con el Gabán? Papi, él sigue... Papi, él sigue tirando por ahí bajo. Guau, guau. ¿Quién se puso el Gabán? Pues él solo puso pero se invitaba. Exacto, mano. Definitivamente, mano, ustedes eran un dúo y ahora un trío. Eso pasó... Ya, espérate, ¿qué es esto? Sí, este... Está retornando a otro lado. Este es el merch porque él la juntí y me lo quebo como que por el lado. Eso es lo que está pasando ahí, pero me gusta mucho lo que están haciendo porque es como les digo, creo que tienen potencial, lo he visto, ¿verdad? Un sinnúmero de veces como que en todo lo que están haciendo y... Mano, más que eso, lo que les dije ahorita como que demuestran a las otras generaciones también que la colaboración es lo que nos ayuda como creadores de contenido porque ahora mismo, antes, yo conocía un montón de creadores de contenido de los que habían empezado y siempre estaba este misconception de todo el mundo por su esquina. Mientras menos se dijera, mejor. Y ahora mismo como que si tú empiezas a analizar el éxito de un montón de creadores de contenido es eso, como que ahora se están uniendo, están como que tirando para aquí y para allá. Y no es que como que ah, pues ya yo no voy a hacer mi contenido. Es que, por ejemplo, yo con Diego. Diego es un tipo que hace fitness nada más, pero ahora mismo con todas las cosas que hemos hecho así en asociación han resultado súper brutales siendo dos mundos diferentes. No, y realmente si no llegué a ser por creadores yo no estuviese aquí tampoco porque yo me iba a quitar de las redes sociales. Real. Porque todavía ha empezado, ¿sabes? Hace como cuánto, Yo empecé hace un mes otra vez. Yo iba a venderle y toda la cuenta había exagerado. ¿Por qué? ¿Qué te va a tripudar? Como que ya yo no tenía amigos así como que me influían a seguir creciendo como que a buscar un futuro, ¿me entiendes? No llores, papi. Es que yo llegué tan fuerte. Como que, ¿me entiendes? Que me llegaran a buscar una misión ahí en las redes sociales, a ser más grande en las redes. Como que yo tenía... Yo lo conocí a este jugando a váquer, en una guerrilla. En una guerrilla. Y llevando cuántos gatores, llevé como 20 gatores. Ahí yo me hice un tatuaje ahora, tú no lo habías visto, ¿verdad? ¿De gri? Acho, tenés que mirármelo más a ver. Te vas a arreglar con él. Con dos dedos, cabrón, mira. Ah, no, ¿verdad? Pero está cabrón, el tatuaje está cabrón. Cuando tú me viste, yo no lo tenía. No, ¿verdad? Ah, pero está brutal. ¿Qué significa algo para ti? Ese tatuaje. Bueno, bueno, ¿verdad de Dios? Sí. Bueno, tenía que tirármela de la, estaba ahí llanito, pues tenía que hacerlo. Sí, estaba, estaba. Mira, tengo, tengo como que esto, ya esto es más peculiar, y es más para, para la gente que quizás los ve, que quizás, o ahora mismo, o sea, su público es bien joven. Sí. Como que ustedes que están haciendo esto, que es bien distinto, y ustedes tienen una edad relativamente joven, como que, a ustedes en algún momento no les dio como, como que miedo, en hacer lo que están haciendo hoy día, que alguien los criticara, para que alguien les dijera como que, o se los burla. Fíjate, a mí me hicieron todo de la lengua, y yo lo aproveché. Sí. Ese bien cabrón, yo cogí 500 mil compartidos en Facebook, y ahí fue yo cogí un montón de seguidores, yo no, y seguía haciendo videos con la lengua, papi, y me seguían compartiendo con la lengua, papi. Y yo, papi, con 14 años, y seguía haciendo videos con la lengua. Y ha hecho, cogí par de pautas con eso, bien cabrón. Pero ya, no sé si la hago la lengua, no sé. Yo no sé, yo no la he visto, no, yo no quiero hablar más nada. Pero como que no, y el punto es ese, el punto es como que, este, que la gente vea como quizás, porque yo sé que hay mucha gente que ahora mismo tratan de, ¿verdad?, poder exponerse a la sociedad, y quizás se engavetan, y tienen mucho talento, tienen mucho que dar, y la gente no ve que, por ejemplo, quizás ahora estamos haciendo algo que está entreteniendo a la gente, pero más adelante, por ejemplo, en mi caso, yo hago los podcasts, y qué sé yo, pero yo nunca esperé, quizás que mi mamá se enfermara, y gracias a tener esa presencia en las redes sociales, pudo impactar su vida de otra manera, ¿me entiendes?, como que, ahora mismo para ustedes, como que, tuvieron ese momento de, diablo, como que, de batripeo, y como que, lo pudieron batallar, y, ok, lo voy a hacer por esto. Cuando me iba a quitar, que llegó Chris, y me motive de nuevo, pero yo iba a venderla, como que real, completo. En verdad, yo no sé, yo sé, yo recortando, si tú lo habías visto, yo recortando, y hacía el video con el artista, yo siempre hacía eso, pero en verdad, yo le dije, en verdad, yo soy un payaso, pues vamos a usar la barberilla, con los payasos, pero hacerlo diferente, ¿entiendes?, y, pues llegó este, a recortarse, fue a recortarse, y yo le dije, para hacer un video, y yo le dije, vamos a hacer un video, y se activó, y llegó como así, yo no hacía nada, en Instagram, yo no lo usaba, no hacía nada, no hacía nada, y yo le dije, vamos a hacer un video, y lo subimos los dos, llegó como ciento y pico, a mí tiene ahora, el primer video, corrió bien duro, y yo dije, mira, vamos a seguir haciéndolo, pam, pam, y motivado, papito, seguimos haciendo, pam, y hablo cabrón, como lo estoy diciendo, como que no suena bien, yo siento, en este ámbito, de redes sociales, siempre va a haber, uno que otro hate, creo que, de los tres, yo sé nada más, que recibe hate, entre, de la gente, que te puede tirar, es que entiendes, que es lo que, como que te tiran la mala, y es que, hacen muchas cosas, muchas, y también, por estar como que, con ellos, y por ser colaboración, siempre tienen, como que, de que, por ser mujer, se pasaron los hombres, ahora mismo piensan, que yo, que yo hablo con ella, y este es el que me echa, mira, aquí vamos a eso, mira, para tu momento, para tu momento, ya ven ahí, verdad, tú te haré que yo estar, con esta mujer, oye, yo hice una boda así, y es posible, pero, te voy a decir la real, te voy a decir la real, para sacar fotos, esta cabrón, papi, yo he hecho una boda, tengo este zapato, y yo taco, yo le busco una escalerita, a la persona, amiguito bendito, para que, no papi, no estás, no, bueno, en verdad, la foto, había como una montañita, y una arena, y yo le decía, mira, atrépate un poquito aquí, y él llegaba, en verdad, fuera de broma, fuera de chiste, a fuego, a fuego, yo le decía, mira, él no sabía que yo estaba, midiéndolo para eso, pero, 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 en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, guau, el brother se fue, anyway, ahí se fue, pero, antes de que se olvide el tema, entonces, pues, como que, ajá, este, de momento, sentiste que, hay gente que está, como que ahí, papi, este, o sea, yo empecé a streamear, desde mis 16 años, y yo, como jugaba, a los duty, de eso, eso es un ambiente, bien tóxico, gracias a eso, es que hoy en día, yo sé como ignorar el comentario, pero a mí, de que intentan tirarme, más fuerte cada día, y yo lo veo, como que, si me están tirando hate, es porque estoy haciendo algo bien, y tienes que verlo de esa forma, porque si no, no, y mano, y qué bueno que tú dices eso, o sea, quieres lo que tú tienes, 100%, yo creo que, la mayoría de la gente, que se sienta, a tirar hate, es como que eso mismo, gente que no entiende, como tú lo estás haciendo, y ellos no, como no se pueden visualizar ellos, pues entonces, van a esa, me entiendes, porque estamos haciendo algo, que ellos no pueden hacer, en otras palabras, me imagino yo, que lo pueden hacer, y lo más triste es eso, que no lo pueden hacer, porque ellos mismos, se autodenominan, que no son capaces, pero si son, por eso como que, cuando hay gente que dice, ah, yo quiero hacer esto, pero tengo miedo a que hate, mira, esto es un ambiente, de hate, tú tienes que tener eso en mente, antes de tú tirarte, a hacer lo que sea, en redes sociales, en redes sociales, oye, y ahora mismo, me gustó eso que tú dijiste, porque de repente, es como que rompiendo, esa frontera, de oye, si a ti te gusta, que los duties, y tú eres nena, duro, nadie ha dicho, que esto es de mujer, o esto es de hombre, esto es un juego, y se acabó, y por la gente, igual que el bolivor, igual que el baki, igual que todo, claro, claro, y yo creo que ahí es donde, mayormente, aunque la gente no se dé cuenta, gente así, rompe esos esquemas, y hace que otra gente pueda, pues, triunfar en lo que quieran que vayan a hacer, tú sabes, so, está cabrón, y me gusta traer mucho ese tema por eso, porque, a mí yo siempre me gusta que la gente se lleve un poquito de valor, y la gente vea, porque a pesar de que entretenemos, a pesar de que de repente, estamos haciendo un sinnúmero de cosas, sabes, nosotros tenemos el potencial, de cambiar a la gente, y de que la gente sea mejor todos los días, no peor, y pues, como que, qué viejo, me puse bien, cómo se entiende, está aquí, ya yo pensaba que tú eras mi paella, no, pero sí, es así, no, pero en verdad, es verdad lo que tú dices, pero en la red, tú conoces a mucha gente también, la gente buena, como la gente mala, la gente que te habla por la fama, la gente que no te habla por eso, me entiendes, tú conoces a mucha gente, qué cositas más, como que buenas, ustedes han entendido, que le han pasado por hacer redes, como que han cambiado, que ustedes dicen, diablo, esto estuvo cabrón, que me ha pasado, oportunidades, en verdad, muchas oportunidades, como esta de ahora, me entiendes, esto es una oportunidad, que tú no creas, esto es una oportunidad para nosotros, tú me entiendes, ha hecho que gracias, gracias por invitar, y conocer gente, como por ejemplo, por las redes, porque yo los conocí a ustedes, como ahorita por Ome, y que Ome, así que Ome tonto, una red social, no, en verdad las redes, ha hecho, si la sabes usar, y la usas bien, te va a ir bien, si tú, si tú la usas mal, y empiezas a, a usarlas mal, pues te va a ir súper mal, entiendes, nosotros siempre, tratamos de no hablar mal, o, que estás riendo tú, a mí, a mí, a mí se me zafan a veces, en verdad, a mí se me zafan, pero si tú eres consistente, y si te gusta, como que si no te gusta, no lo hagas, pero si a ti te gusta, pues hazlo, entiendes, ya, no hay de 100%, es ser consistente, porque ahora mismo, había un seguidor mío, cuando yo era más chiquitito, que lo vi antiel, no sé ni cómo se llama, ni nada, pero, él me seguía mucho, y hacía muchos dúos, de mis títulos, y yo me acuerdo, que él subía mucho, mucho, y yo lo veía, y él cogía como 10 views, 20 views, y ahora tiene una cuenta con 200 mil seguidores en ti, eh, a rayos, no me acuerdo el nombre, pero, si tú sí, exacto, por si eres consistente en lo que haces, papi, la gente te va a seguir viendo hasta que se aburra, cuando tú te aburras, te va a seguir gustando, porque ya vas a estar acostumbrado de verlo, papi, vas a seguir buscando, ¿no entiendes?, vas a seguir buscando el contenido, ¿no es que te disciplinas a tratar de hacerlo, que eso es lo importante, como que a veces, a veces realmente como que tú, este, este, a veces tú como que, eh, tú puedes tener, la gente habla de motivación, pero no todos los días tú estás motivado, o sea, no todos los días tú estás alegre para hacer el contenido, stream, o lo que sea, pero la disciplina nada más de tú saber que, oye, esto va a traer un beneficio a futuro. Aunque tú no quieres, hay que hacerlo, hombre. Porque nosotros peleamos, nosotros peleamos. Ah, yo he peleado mucho con esto, y yo con Malpica, y como que hacemos los videos, a encojonado o lo que sea, hacemos que con el video. Y eso es lo importante, pero peleamos, manín. Tenemos que tener un poco de miso en las redes, porque yo he tenido días que, obviamente, me han ido bien mal, y como que he estado bien triste, bien enrochada, y yo he tenido días que antes de prender stream, cinco minutos antes, yo estoy, ah, yo lo he tendido, me limpio las lágrimas, y vamos para encima. Ya. Y ya. Pero, pues sí, eso es como que, es el trabajo de mal. Así debe ser. Vean acá, ahora, hace poquito, como que, by the way, ¿cuánto llevamos? Ah, tan, tan. Este, ahora mismo, ayer yo, ayer o antes de ayer, yo estaba teniendo una conversación con alguien que está fuera de las redes, ¿verdad? Obviamente, no hace redes, si las consumía un montón, y pues de repente, no quiso consumirlas nada más. Y él me estaba explicando, de todos los libros que le ha leído, y todas las jodiendas, pues, ¿verdad? ¿Cuáles son sus dilemas en contra de las redes? Y uno de los que me he establecido es como que, a veces, el consumo de redes, cambia, obviamente, no, obviamente, si hay cositas buenas, pero hay cosas malas, y el consumo, a veces nos cambia nuestra realidad. Claro. ¿Verdad? Este, a donde voy, ustedes han sentido que, de alguna manera, quizás, el estar tanto en las redes sociales, y yo puedo dar mi ejemplo, porque a mí me ha pasado, ha impactado negativamente, como que en su realidad, por ejemplo, en un momento dado, yo me encontré que yo decía, coño, a veces yo quiero producir tanto, que, pues por esto de los podcasts, pues tengo que estar consumiendo, para saber la que hay, y todo lo demás, pero estás tan y tan metido en la red, que pierdes más tu realidad, aquí, y te vuelves algo virtual, como que, eres más tú virtual, que lo que eres en vida real. En verdad, yo trato siempre de, estar en las redes, pero salir, ahora mismo yo digo, vamos al básquet, o mira, vamos todo el mundo para, a mí me gusta ir siempre para un spot, ¿entiendes? Y hablar todo el mundo, y mira, los sábados vamos para aquí, y esto, lo otro, vamos para allá, y en verdad, eso es lo que me gusta, para todo el mundo hablar, ¿entiendes? Estar, de ver las redes, soltar el teléfono, y hablar nosotros, ¿entiendes? A mí no me gusta janguear, yo no. Y yo, por la personal, yo a mí no me gusta janguear, yo soy, papi, tú me jangueo con mi botellita de agua, y ya, con la cara de bojecido, que ya me quiero ir, ¿entiendes? Si a ustedes les gusta más conectar y balancear, pero esa es su manera de balancear, el no tener que estar todo el tiempo virtualmente en un lugar. Exacto. Sí, exacto. Y no les da backtrip como que, diablo, no he subido contenido hoy. Sí. ¿Verdad? Eso es algo bien cabrón que le da. Sí, sí. Como ustedes bregan eso, Y ahora que estoy siguiendo contenido diario, sí me pasa eso mucho. Ya. Cuando no me salen, cacho, eso sí me molesta. Yo trato de subir, como que en un día, yo trato siempre de subir, obviamente los stories siempre están activos, pero siempre hago como que cinco o seis, pero en Reels, siempre trato de uno a dos, diario siempre, pero como que, sí. Diablo, dos diarios. Sí, dos diarios, pero, nosotros tratamos de hacer eso, pero, Hach, es que en verdad, para el contenido que nosotros estamos haciendo, son muchas ideas. Son muchas ideas, entonces, si la hacemos todas, no se nos van a acabar, pero se nos van a perder, porque el contenido de nosotros, lo venden a risa, mañana me espera el otro, ¿viste? Lo que pasa es que eso también, eso es parte de la dinámica, que la gente piensa que esto es como que, y eso está duro, como que, la gente piensa que esto es como que, ah, voy a prender teléfono, papi, Hachis aquí, unida cabrona, pero en verdad, tú tienes un bar tripeo en la mente de, habla de que de repente tú hagas scroll, y tú, güey, y tú te llenas de información, y después se te ocurren otras ideas, y después de estar grabando, y mientras grabas, quieres hacerlo otra vez, ¿no? No, nosotros hicimos un video de un peine, el peine se cayó como, por media hora, papi, se cayó el peine, era como que, ajá, con mi parte íntima, yo le doy al peine, ¿me entiendes? Y como que papi, el peine se caía, y se caía, y volví y se caía, y yo, ha hecho, no, vamos a hacerlo más nada, hasta que papi, yo como del brazo, y salió, y salió, salió, y cogió 300 mil, en ti, papi, en dos días, tenés 200 mil, nosotros cabrón, sí, ese se fue bien, mamá mía, no, papi, en verdad, pues cabrón, papi, la marca se llama, cabrón, la marca se llama, ha hecho cabrón, se ve cabrón, se ve cabrón, es lo mismo, sí, sí, no, pero real, ya lo bro, no me vas a sentir así, bro, no, pero mano, en verdad, en verdad, de eso se trata, me gusta mucho también, que ustedes son jóvenes, que son chamaquitos, como que, porque, este video está activo, atrás, cabrón, son chamaquitos, son emprendedores, hagan cuidado con lo que digan, que, no, pero que todos somos chamaquitos, cabrón, ahora mismo, él empezó a los 14, a los 16, a los 16, entiende, que todos empezamos chamaquitos, que ya sabemos más o menos, aunque seamos chamaquitos, sabemos como es el negocio, sabemos como es, yo llevo un par en las redes, el 14 año, yo llevo, yo creo yo llevo, como de los 13, papi, usted no podía ir para plaza, a los 14 años, usted no podía ir, era demasiado la gente que te conocía, en verdad, no era tan exageradamente, pero yo tenía 14 años, y eso era la cuarentena, como que tú no podías salir, y ahí fue que yo empecé a hacer videos, y hacerme viral, y qué sé yo, y cuando quitaron eso, que uno podía salir, pero con mascarilla, papi, a mí me conocieron con mascarilla, y yo como que yo hacía videos, porque me gustaba, yo ni me importaba los views, como que yo cogía mucho, porque yo cogía 7000 seguidores diarios, pero, pero yo salí, como que normal, como que, una persona normal, como que, se acabó la cuarentena, vamos a salir con mi maíz, para placer sol, y nosotros entramos, y yo veo a dos nenas corriendo, con la maíz atrás, y una cosa bien loca, y mi maíz me echaba para el lado, y nos fuimos, nos tuvimos que ir en verdad, porque después, yo, como que yo no era homofóbico, para esos tiempos, pero como que tenía cositas, con los gays, y venía un niño, un muchacho, papi, ahora mismo no, porque, porque te respetaran, exacto, exacto, yo respeto, a los 14 años no lo dejaron, exacto, yo respeto, como que ahora mismo, a mí no me molesta, yo puedo tener un amigo gay, pero no te me peguen, ¿me entiendes? y papi vino como que, alpica, yo me voy a tirar la foto contigo, papi, yo puse una cara, se me puso la cara roja, y mami, que te pasa, y yo, Condado Pump, and Tapestry Collection, by Diltar, estamos ubicados, en el corazón, de Condado, contamos con excelentes facilidades, para todos nuestros, con unas ubicaciones espaciosas, y completamente remodeladas, también tenemos, dos restaurantes, en la propiedad, uno de ellos es Cortés, y el otro es el restaurante, ropa vieja, con comida cubana, puertorriqueña, tenemos dos salones, en el cual podemos, trabajar todo tipo, de actividad, y para mayor información, se pueden comunicar con nosotros, al 787-721-9500, o pueden accesar, a nuestra página web, www.condadopump.com Fue en Full Locker, yo me acuerdo, papi, me acuerdo como si fuera ayer, papi, ahí fue que nos fuimos, diablo men, en verdad, un bad trip, pero, pero papi, se ha herado, es más, y una vez, este, en Plaza del Sol, papi, una van, una siena de esas, vienen, ha hecho avión como, una huevua de los payasos, como siete cabronas, ahí adentro, gritándome, el pica, el pica, papi, yo tenía ganas de irme, pritiando, pritiando, papi. Yo creo que en esos tiempos, era lo de la van, que todo el mundo tenía miedo de la van, ¿te recuerdas de esos tiempitos? Como que te destapaban. Papi, que no te vayas para afuera, que te llevo a la van, ¿entiendes? Ajá. Sí, eso fue hace como tres años. En verdad, eso pasó en Río Piedra, así se llevaban a un par de nenas y todo, como que eso estuvo bien feo. Eso era mi miedo. Papi se bajaron, y me pidieron fotos, como seis nenas, en un combo. Pero eso no te molestaba, eso no te molestaba. Hasta que las vio, pero adentro, cuédate que la van no se ve. Muchachos, salgo a coger hasta el muelo otra vez. No, pero en verdad, en verdad, tiene que ser un poquito más tripioso, que quizás tú estés haciendo algo y de momento, pues, reciba de repente, pues, esa ola de atención, pues, uno no está acostumbrado a que eso te vaya a pasar, Porque recuerda, tú estás saliendo de una cuarentena, que tú vas a pensar que cuando tú salgas, tú estás haciendo video, tú sales, tú vas a hacer, qué sé yo, porque para eso yo veía, qué sé yo, a Balbon y este, que la gente lo reconocía, pero yo que era un tonto de gato. Las primeras veces que a mí me ha pasado, yo me ponía bien nerviosa también, pero ahora es como que, súper normal. Ahora es como que, a mí nunca me ha pasado, pero pues. Oye, pero ya te deben de decir, papito. Tú eres el de los 10.000. Acho, yo no me voy a recortar contigo. Pero para la actividad, para la actividad que nosotros hicimos, para la guerrilla. Acho, nos trataron bien brutal los seguidores. Sí, yo siempre estoy ahí con una felicidad. Oye, verdad, espérate, ustedes hicieron una guerrilla, estaba Isis Plash y todas las jodiendas. Eso se vio bien lleno. En el baile y pico, ¿ustedes esperaban que eso pasara así? No, yo pensaba que iba a haber como 100 personas, te lo juro. ¿Y quién? Te decía, papi, fácil van 200, 100 personas. Nosotros llegamos y yo dije, Acho, yo no creo que esto se llena normal. Yo pensaba que iba a haber como 500. Acho y 6 fue así. Y cuando vieron eso. Y de noche y de noche llegaba la gente. Y se llego Jade. Llego Jade. Llego y billones. Llego mi de oro. Llego este... ¿Y quién ganó? Acho y Pacho. Una pedra bruta. Y si se la chica o no. Yo play, yo voy a los míos. Papi, te lo juro, yo en el primer cuaren. Acho, pero ahí le metí un abuelo. Escúchate esto, yo voy a confesar algo en el primer cuaren. ¿Y se roncaron? Acho y Pacho, yo no pude roncar. Si yo ronqué vomitando allá, ¿viste? Vomito. Papi no aguanto. Gusto que vomitaste, bro. Papi, yo no aguanté la presión. Papi, papi, el apoyo de todo el mundo. Tú miraste. Hay que meterlo aquí en este hombre. Manín, te estoy diciendo que cuando yo viste a esa gente y yo empecé a jugar, ni al minuto, que no era por el minuto, ni al minuto, yo estaba allá vomitando allá y todo el mundo, está grito. Papi, pero yo estaba bien molesto, papi, pero bien molesto porque yo decía, papi, pues venga, el que lo haga el diálogo y sale grito. Así, así. No, chequeate y después va a ir al diablo el mío. Papi, desorientado, él estaba, papi, malo, malo, malo. No estuviera en la cancha. Acho, mala vida, mala vida. Acho, una cosa. Ya, oye, pero se llenó, se llenó en verdad. Se pasó bien, se pasó bien. Pero fíjate, ves, esas son el tipo de cosas que quizás uno no se da cuenta y todo eso es, este, eso es un poder, o sea, que la gente no tiene y eso es monetizable, eso es, claro, aquí yo estoy, esos son los números, yo estoy a detrás de los chavos, van a decir, pero, pero es real, aquí tú te das cuenta que a veces, muchos creadores de contenido de momento, porque esto es por fase, si de momento tú hiciste un montón de números en las redes y tú tienes el break hoy de crear, de ayudar, ese es el momento, porque tú no sabes si mañana de repente tú te apagues o haya algo más en tendencia, porque esto es como que, es una profesión que hay que ir evolucionando con lo que hay a trending, quizás hoy estamos haciendo podcast y mañana ya los podcast, en verdad, o sea, a veces los podcast no eran tan como ahora, y ahora todo el mundo quiere tener la plataforma y eso está cool, pero quizás mañana no está tan trending, yo pienso que todo, todo lo que tenga que ver con las redes, todo se expira, en verdad depende de la fanaticada, también, exacto, si tienes una fanaticada, vamos a poner, Flow by Bonnie, que tú sabes que siempre se va a quedar, y como quiera, a veces no son los mismos números, que en verdad eso hay que tener cuidado, eso es lo que le llaman una comunidad, si tú construyes, me ha pasado a veces como que, yo no, un ejemplo, estoy viendo un ejemplo, estoy jugando en el Playstation, 2K, me empiezan a salir un montón de cosas de eso, como que todo siempre va a estar trending, realmente, depende de lo que tú veas, y lo que tú haces, y las personas que te vean, me entiendes, pero es así, no sé, en verdad. En verdad se trata de hacerle eso, eso que tú dices, es hacer una comunidad, cuando tú conoces, cuando ya tú conoces a tu público, y ellos, ellos se sienten afiliados contigo, como que, ah, diablo, es tanto que quizás ellos piensan hasta que te conocen, es como que esa relación, como que con esa persona, lo que hacen el stream, lo que hacen el stream, entiendes que están todo el día ahí, papi, todo el día metido, todo el día, eso sí está heavy, eso está heavy, la gente donándote ahí, dando las gracias, es que es bueno, porque es que te interactúas, eso es como que te quedas pegado, eso es que tú pones un timer, y entonces, mientras te van donando, ese timer va subiendo, o sea, tú no puedes apagar stream, tú tienes que, tú estás hasta que ellos, yo tuve cinco días en stream sin apagar, porque ellos, ellos no dejaban caer, el, 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 comirle en esos cinco días, wow, me quedo diez, es que eso da curiosidad, porque, me quedo diez en mi casa, cuatro horas, tú pones, tú tienes que dormir en el live, tú tienes que hacer todo en el live, sí, me iba a bañar o algo, ponía ahí en el texto, me estoy bañando, y me iba a bañar, qué sé yo, y después volvía a jugar, y estaba jugando, qué duro, eso era para los tiempos de Fortnite, ¿cuánto es lo más que uno se puede hacer en un, hay gente que ha estado en un mes haciendo esa cosa, es sensible, ¿y cuánto es lo más que uno se puede hacer, como que eso así, empezando, en cualquiera de las plataformas que estén streameando, es que eso depende, depende del público que tú tengas, de que si la gente te dona o no, o sea, y también los anuncios te pagan, dependiendo de la gente que te está viendo, Twitch quita mucho por ciento también, Twitch te quita un cincuenta por ciento, diablo, sí que sí, diablo, si son cincuenta, te dan cincuenta, te dan cincuenta, tienes que joderte un montón, antes cuando, antes no quitaba mucho, antes no, ya, yo me hice par de pesos, ya, ahora quitan cincuenta, ahora quitan cincuenta, por eso salió Kik, y por eso hay que dudar, ¿no era setenta? yo creo que eso, es cincuenta, yo te me quitan el setenta, me olvidé de stream, no, pero por eso salió Kik, y por eso todo el mundo se está mudando para allá, y yo es que, Kik paga por hora y todo, veinte, eso es como si fuese un trabajo, literalmente un trabajo ahí, pero quien juega por contrato, si tú tienes un contrato con Kik, te pagan veinte pesos la hora, aunque tenga un viewer, diablo, en verdad está, ahora mismo, para antes de, para antes de irnos, como que si, si, si ustedes tuvieran como que la oportunidad, o sea, que les dieran la oportunidad, de decir, como que mira, tienen para trabajar, este trabajo regular, o hacer lo que están haciendo hoy, cuál escogerían, hacer lo que están haciendo hoy, ¿por qué? porque me gusta mucho, me gusta, ya, a pesar de que quizás en el momento, tú no ves que, es una oportunidad financiera en el momento, pero, uno cuando chiquito, cuando veía todos esos canales, así, supernova, y todas esas cosas, uno veía que uno podía estar ahí, por lo menos yo, chiquito viendo eso, yo decía, ¿cómo yo puedo hacer, porque yo no sé hacer videos, cómo yo puedo hacer, que, ser famoso, de chiquito, entiendes, ser famoso, entonces, ya de grande, uno ve, entiende la realidad, y uno ve esto, y uno ve lo otro, y en verdad, es difícil, pero, bien. Yo me lo veo bien loco, yo nunca entendí eso, mi cuenta parecía que yo compraba seguidores, y todo, y, una cosa bien loca, en verdad, lo mío fue bien raro. ¿Y tus papás no te decían nada, cuando veía, como que de diablo? Los papás no confiaban en mí, yo les decía que, yo empecé a hablar con una gente, que me dijeron que yo podía ganar dinero, y ellos no me creían, no me creían, hasta que le mandaron 200 pesos, ¡pah! Ahí decanté suprateche móvil, y después se iban llegando, chau y chau y chau y chau, y yo, nene, los que estaban en Fortnite, y así, en la Playstation. En vivo. Tú sabes que, eso es lo que destacaron, yo tengo una teoría de eso, de como que ahora mismo, como ha sido por fase, allá afuera obviamente, siempre están más adelantados que nosotros, en eso, como que, en el sentido de que quizás lo que ya ellos hacen, nosotros vamos replicando después, porque como que la información llega más tarde, pero, acá en Puerto Rico, por ejemplo, los papás de uno, o los tuyos en el momento, quizás no entiendan lo que uno estaba haciendo, y ahora, como que yo pienso que todos los que, todos los que hacen contenido, cuando tengan quizás a sus hijos y los demás, pues quizás esas personas van a tener ya la madurez, de como que, no papi, hazlo, eso es un potencial brutal, qué sé yo, como que va a ser esa vuelta más, un poquito más trending, aunque, están diciendo que supuestamente, ya no están consumiendo tantas redes, como que a ver la generación, consuma menos, o algo así, para mí el rendimiento de Instagram ha bajado, ¿tú piensas que no? yo pienso que no, para mí el de Instagram ha bajado, tenía muchos followers, yo pienso que hay un montón, o sea, verdad, yo pienso que está subiendo, pero en verdad, yo le doy gracias a Dios, que yo tengo unos papis, que me apoyan demasiado, en verdad, en todo lo que yo hago, todo, mi papi tiene una cuenta, mía, y él sube videos míos, de verdad, y se le han ido a virar los videos míos, que duro, él coge el clip, como que ha obligado, un, hacemos un like, hacemos un like, está metido, tenemos el crincho, y sube eso, entiendes, si, lo que está entrevista, se va para allá, subía, y se va a coger esto, y va a coger un clip, y te lo va a subir a ti, todo. Dile, dile algo ahí, dile algo ahí a tu papá, que lo amo mucho, y que gracias por todo a ellos dos, que me enseñaron lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo no, pero me enseñaron lo que es bueno, y lo que es malo, ¿me entiendes? Que yo sé lo que está bien, y lo que está mal, y que nada, que gracias por todo, y que lo amo mucho, en verdad. Que duro, que duro, que siempre hay valor en eso, mano, en verdad, si algo yo he aprendido, con mis 28 años, ¿quién es 28? 28, sí, pero te ves joven, siento que es un viejo, yo no estaba mintiendo, pero este se ve, Acho, ustedes no se ven viejos, pero tú te quítate la barba, fue verdad. ¿Cuánto tú le pones a este? Yo le pongo 24, 24, Acho, le caíste brutal, eso es recorazonada, ¿No? ¿No tiene 24? No, ¿Qué? 27. ¿Y tú? Sí, sí. Ya lo pones, yo le pongo 22, acho. Acho, tú me caíste. Bendito, ya estamos ready. Fíjate, yo me puedo tirar un hombre, como que, ¿Sí, no, papi, me da cuenta? Ey, y me voy con las de 20, ¿Cuánto años tiene? 22. Pajó, que pajó. Ya hacía eso, diciendo que tengo 16, y la gente cae. Y la gente cae, ya, lo sabes que hacer. Los hombres de 100 años, de grillo. ¿Qué fue eso? Yo te crío, mami. Eso fue lo que me dijo Nome, que tenía, ah, por eso no te tiré. ¿Qué es lo más cringy que te han dicho, que tuvo? No es cosa que es loca. Sí, porque acuérdate que esta gente piensa que están solos contigo en el diablo. Ese es el problema, que ahora como la conoces, saben que no están solos. Cada vez más difícil. Ahora dicen cosas, exacto, ahora dicen cosas como que sabiendo que estás grabando, mera, va, ve todo lo otro. Pero antes, muchachos, no importa que tú seas menor. Bebecita. No importa que tú seas menor. Yo te voy a enseñar después. Un video, un video. Así es que tengo muchos videos. Te dicen, acho, mami, yo te voy a decir como a Noel le dice a Karol G. Bebecita. Y hay alguien que te ha sorprendido que te ha dicho como que, diablo, este tipo la tiene, como que dijo algo bien, ¿me entiendes? Como que si, ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Este clip no lo va a subir. Diablo, este clip se va a hacer viral. Ninguno. ¿Qué? Este clip se va a hacer viral. Oíste, ninguno lo ha hecho, ¿verdad? Y te tranquilo. No, pero es que es válido porque ahí tú estás, si yo escucho, ¿verdad? O sea, ya. Yo decía, me están llamando. Pues yo creo que como que de repente, diablo, la población está bien jodida, papi, lo tienen que apretar con los piropos, bro. Ellos como entran a Ome, van como que con el desto de vacilón y no tiran como, no sé, se tiran unas loquedras, se tiran unas loquedras, como que, en verdad, hay un problema, si esa es la manera de ellos tirar piropos real, o de como que tratar, hay un problema bien feo, en verdad. Bien grande. Guau. Y tú, si tú fueras a entrarle, entraste a Ome, y de repente te lo hubieses visto como fuera tu piropo. Me hubieses quipiado. No, pero ponle que no te quipió, que ya te habló. Ponle que te habló y tú dijiste, diablo, aquí tengo la oportunidad de la vida. Yo por lo menos, no sé cómo hubieses racionado porque yo soy una persona que respeto. Yo soy una persona que respeto mucho a las mujeres. Pero, exacto, exacto, pero tira, tira, que tú lo hubieses dicho, tú la ves, ella es bonita, está ahí. Yo por lo menos, para entrar ahí, yo en verdad, tengo que ser amigo primero, entiendes, tengo que conocerla, ser amigo, para yo entonces tirarte el piropo. Ah, pues ese es tu plan entonces. ¿Tú le pedirías el número? te voy a pedir el número para conocerte. Yo pido Instagram. Ah, y el IG. Y tú, Malpica, si tú hubieses visto a alguien así y tú fuese... Joder, lenguetajoso. No, pero usted... Él entra a tirarle a las mujeres. Sí, pero como que a mí... ¿Qué tú le tiras? A mí no me importa, que tú le tirarías a alguien. Yo le digo, mami, yo soy virgen y ya, se van conmigo. No, de verdad. No, en serio. Oye, real. No, en serio. No, en serio. Sí, en serio. Este, no, es la nueva. Papi, real, Cuando yo tenía 20, pues yo también sé lo mismo. No, pero en verdad, fíjate, yo no sé, yo sí como tú, como que yo... Yo no pudiera... Aunque yo así... ¿Qué pasó? ¿Usted cree que es eso, Marí? ¿Usted cree eso? Es que él está hablando como sarcásticamente. ¿Qué está en proceso usted? No, no, pero es real, real. Si yo, por ejemplo, si yo estoy en Omepan y voy así y de momento veo la muchacha y en verdad yo soy tan respetuoso que yo no sabría qué decir. ¿Verdad? Me parece un bobo. Como que ella. ¿Verdad? No me esquifes. No me esquifes, tengo que decir algo y ella me decía, ¿qué tienes que decir? A mí, te me veras. Escucha, te lo juro. Papi decía, mira cómo te llamas. O si no era. Tú me escuchas, tú me escuchas. Exacto, mira. Tú me escuchas. Exacto. Tú me escuchas y cuando ella te diga así, es que pensaba que no me escuchaba porque los tifos no son tantos chavos. ¿Pero qué edad tú tienes? Pero eso es lo que yo digo, pero que, o sea, diablo, es que en verdad el skip, no te puedo decir por qué te dan el skip. Es real, ¿cómo tú darías? Si tú fuese a darle un skip a alguien, para conocer a alguien, ¿por qué tú se lo darías? Como que, ah, tú lo ves, ¿cuál es el descarte ahí inmediato que tú haces? ¿Por qué feo? No, no sé, quizás puede ver como que el tipo, hey. No, porque tiene un audio malo. Eso es por lo único que yo he dado a skip en Omep. Pero es que yo entré a hacer contenido. un micrófono bien brutal. a mí, o sea, yo he visto nenes hasta tímidos y todo, que yo los he clipiado. Yo voy a ser caído, pues, yo voy a ser caído. Sí, porque es que yo voy a lo más como que al respeto. Tú te hubiese sido viral. Yo me hubiese sido viral en la mala, o el diablo, dímelo. ¿Qué bosta ya? ¿Lo vieron de pendejo? Sí, 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 No, hasta coge a pares. Ah, ya, lo que es que te digo que es mal. Mira, corillo, pues ya, yo creo que estamos ahí, estamos como, ah, pues estamos rey. Papi, ya. Papi, sí, esto es a las millas. Hemos tirado, hemos tirado un par de balitas. Vamos a ponerle 16 barras de grigo. Ah, te iba a decir también. Le iba a decir, estamos con un concepto nuevo, las 16 barras. Salió una hoy. O sea, había el guito. ¿Salió hoy o va a salir mañana? No, salió hoy. ¿Ustedes lo van a ver? Ya salió hoy, que hoy es... Exacto, es el perfil, porque salió el once de julio. No, y el concepto de flow, entiendo, yo recortando, eso es lo que te iba a explicar ahorita. Ya. Que antes yo hacía, yo recortando al artista, entiendo, entonces, cuando yo recorté a Visa, pues yo le dije una idea que yo tenía, yo no se había contado a nadie. Ok. Y dije, la voy a contar a él, porque un concepto como él, parecido, que él me va a decir más o menos como, y le dije y me dijo, papi, sos un crack. Y yo como que eso, como que ese concepto que yo hice, no lo tiene nadie, que aunque no se pegue ahora, porque se me va a ir bien volado, y me motive bien brutal, y el primero fue con Pali, ahora con Frank Louis, voy a traer uno con Malpica. Ah, me dijeron, espérate, eso no nos podemos ir sin eso. Acho, escérenme un cantito, escérenme un cantito. Porque, cortecito. Escérense. Oh. Sí, ya. Pero salió de esa parte. Sí. La está grabando todavía. Ok. Y los audífonos están, adiós, los audífonos, los micrófonos están conectados. Sí. Sí, está todo grabado todavía. No lo, no lo, no le des top, porque, este, digo, ahora cuando ella aprenda, ya, ya la chiva, que se ponte. Acho, eso sí va a ser una. ¿Quieres uno? ¿Quieres uno? ¿Quieres uno? Estaba viendo ese. Verdad, eso era de Juan, pero. Un papel por ahí. Ese café, ¿lo vamos a tomar? ¿O lo vamos a tomar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué café? No, está bien. Ahora, chido. ¿Cómo va a tomar? Yo voy a coger del postcon, ahorita. Toma, bro, toma, bro. Traficando a nuestra manera, trafic. Estamos unidos. Bueno, pues estamos ready de nuevo. Mara, en lo que ustedes vieron, la paga que vieron, aparecieron por arte magia. Bueno, sí, Harry Potter. Pues la, aparecí y comí la. Sí. Si te das cuenta, es la única cámara que está grabando, ya veo todo el proceso tuyo. Sí, diablo, verdad, qué bruto. Eso pasa. Mira, pues entonces hay que enseñarle el cortecito. Pero, o sea, ¿tú crees que se escucha? Sí, sí se escucha. Papi, pero, en verdad, eso viene duro. Pero antes de que él lo enseñe, como que, ahora mismo. Y en verdad, eso me ha ayudado mucho Roderick, que está aquí conmigo. Y en verdad, se lo agradezco aquí, papi, y él, papi, te lo juro que sin él, sin Roderick Roderick. Y te voy a decir las reales, mucha gente está hablando de eso, porque hasta el balbero mío, en la balbería estaba allí, y un par de gente había escuchado en la primera 16 barras, y le gustó. No, papi, eso, en la primera 16 la grabó José, que también está duro, 18 años, también está duro, pero el pana, papi, si no fuera por él. Oye, desde siempre, desde cero, me ha ayudado, y es algo que yo aprecio mucho, porque, entiende, él no tiene que hacer esto, él está confiando en nosotros, y gracias a Dios, pues se nos está dando, tú me entiendes, y está creyendo más, y se motiva más. Gracias a Dios. Pero en verdad, papi, gracias. Estamos ready, ahí es que es. La bestia, papi. Todos los videos que van por ahí son de Roderick Adornoite. Ahí está. Vamos a escuchar el cortecito, yo pensaba que era mentira. No, papi, no me crees, el hombre no me cree que soy yo. De verdad. No me crees. Papi, está duro. ¿Cuál la completa que se jodó? Sí, se la vamos a ver. Mira, vamos a ver ahí, en el micrófono. Papi, porque es mucho, se escucha de lejos. ¿La escucha bien ahí? Ahí, ahí. Ahí. Juan, Juan, ¿Qué? 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 Hácil, las 16 barras de elincuente. En la red de maleante, pero la panqui de frente. Y en donde sea lo mati, ¿Qué? 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 Tú no le metes así. Yo con todas coronas y ya siempre dicen que, si es que yo estoy tamper. Dejala ahí, dejala ahí para que ellos la busquen porque si no, papi, dejala ahí. O sea, ¿ustedes creen que te la vamos a poner completa y tienes que verla cuando salga? Yo escuché eso. Sí, sí, sí. Yo escuché eso. ¿De qué me perdí? Que se la va a poner completa. No, papi. Bien. No, pero tienen que escucharla porque si la dejamos completa la van a quiquear aquí nada más. No, pero en verdad me la rompió y es algo que nadie se va a esperar, ¿entiendes? No, mano, me encantó, cabrón. Qué duro, qué duro. Nadie se lo va a esperar, papi, cuando saltemos eso. ¿Tú cantabas ya o esto fue como que vas a meterle ahí? No, en verdad fue eso, estaba no... Dile, 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 dile. ¿Le digo? Él canta. Él canta, él tiene un tema, él tiene un tema con un millón de views en YouTube, papi. Y como dos puntos algo en Spotify. Y estaba incógnito, como que nadie sabía. Eso fue de mi celular a los 14 años cuando estaba haciendo viral. Y esa canción fue que es una de las que me ayudó en irme viral. Fue chiquitito, bajo la sábana, grabó un video, papi, y tiene casi un millón en YouTube. Tiene 950 mil views en YouTube y en Spotify tiene dos millones y pico. Diablo. Hacho, no, sigue desarrollándolo porque tienes potencial. Pero la voz es bien diferente a todos, nadie sabe que soy yo. No, pero me... Como quiera, como quiera, te pones a ver ahí. No, definitivo. O sea, ya tú hiciste la prueba. Lo demás es el desarrollo y en verdad el potencial está ahí. Y en verdad me gustó un montón, rompiste. Así que vamos a darle duro, corillo. Gracias por venir aquí. Para que sigan rompiendo. Oye, no nos hagan ninguna prueba de calle que somos tremendos pendejos. Oíste, esa canción que ustedes escuchan ahí, olvídense de eso. Eso es para nosotros y... Eso es para que quiqueen ustedes ahí un poquito con el Facebook del Marpi y del Krika. Ah, en verdad vamos a romper duro este año. Papi, las redes sociales para que lo sigan. Pues... Tú sabes. Tú vas a hablar primero. Tú vas solo. Ok. Este, en Instagram, cutie Nicole. ¿Cuándo es el final? La mía, Cricots. Este, con una rayita al final. El mío es J. Marpi, que rayita abajo. Sencillo. Oye, si me ven por ahí me pueden decir Cricota, Cricu. Con dos Y al final. ¿Vos? Ah, y mi Twitter es este... Ay, espérate que tengo un love me y que todo el mundo que quiera comprarme algo. Me vete para allá que estoy tirando lengüetazo y ya tengo que dar un love me. Anda, pa' el carajo. Hizo caso en la juntilla allá, oíste. A lo. Papi, ya saben. Corillo, gracias. Gracias por venir aquí, Corillo. Saben que tienen la plataforma abierta para cuando ustedes quieran. Papi, gracias a ti, como siempre te lo digo, papi. Papi, vas a tener mi apoyo siempre. Es una oportunidad. Esto es una oportunidad para nosotros y en verdad real, papi. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Estamos ready. Vamos allá, Corillo. Oye, este es otro episodio más. Si te gustó dale like, dale share y nos fuimos. Dime lo que es vos, papi.